Fernando, a dos años de la ocupación ilegal de la sala de redacción del Confidencial y esta semana, el gobierno de Daniel Ortega ha enviado a colocar unos rótulos en los que dice que esa propiedad ahora pertenece al Ministerio de Salud. ¿Cuál es la valoración que usted hace sobre este hecho que está ocurriendo de facto en el país? Lo que ocurrió hoy es simplemente la confirmación de que en Nicaragua no hay ley, no hay Estado de Derecho, no hay Constitución, ni siquiera la propia Hidro Ortega es respetada y tampoco hay Corte Suprema de Justicia. Simplemente se ratifica que se produjo un asalto ilegal, una ocupación ilegal, un acto de robo, de despojo de una redacción de los equipos de trabajo, de los periodistas y de nuestro estudio y de la empresa cabal de mi esposa. Deciré, todo eso fue saqueado, robado y ahora el Estado decide ilegalmente, violando su propia Constitución, que se lo va a traspasar, dice, a una institución del Estado. Simplemente Ortega está confesando un crimen, está confesando que él ordenó cerrar por la fuerza un medio de comunicación y sin embargo es inútil porque ha fracasado. El medio de comunicación ha saltado, ocupado, robado, sigue haciendo periodismo, seguimos denunciando las violaciones a los derechos humanos, estamos censurados en la televisión abierta y seguimos nosotros fiscalizando el poder y la corrupción. Pero el mensaje para todas las sociedades, aquí no hay ley, aquí se impone en mano militari la orden de un dictador y su esposa, de la pareja presidencial, violando prácticamente todas las normas legales existentes. En la Constitución Política de Nicaragua, precisamente en el artículo 44, dice que en Nicaragua está prohibida la confiscación. Si esto no es una confiscación, ¿cómo se puede calificar este hecho? Es un robo, es un acto de despojo ilegal, es un asalto bendecido por la máxima autoridad del país que ha corrompido todas las instituciones del Estado, ha corrompido a la policía, la utilizó a la policía como un instrumento de crimen organizado y también ha utilizado a la Corte Suprema de Justicia como una farsa de justicia. Porque en la Corte nosotros presentamos tres recursos de amparo que fueron admitidos por la Corte Suprema de Justicia en nombre de las empresas Promedia, Invermedia y Cabal. Y el propio jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, le respondió a la Corte en los trámites y le dijo que él había recibido órdenes de ocupar la organización no gubernamental 5. Nunca mencionó a estos medios de comunicación que no tienen ninguna relación con la ONG 5. Y sin embargo, se ejecutó ese despojo que ahora el gobierno, no sé si creen que alguien va a ignorar o va a olvidar que desde hace dos años están ocupando ilegalmente esa propiedad, esa redacción y ahora dicen se la vamos a dar al Ministerio de Salud. El robo sigue igual, no ha cambiado absolutamente nada. Lo único que ahora está más claro que el responsable directo es el Daniel Ortega. Ahora, el hecho que estas propiedades pasen al Ministerio de Salud algunas personas lo han interpretado como un hecho de populismo. ¿Cuál es esa relación o por qué precisamente estas propiedades pasan al Ministerio de Salud y no a otra organización del Estado? Bueno, eso tendría que responderlo el propio Ortega. Yo supongo que estará intentando enviarle un mensaje a su partidario, porque no puede decir abiertamente que ordenó cerrar un medio de comunicación y ahora dice este inmueble se va a utilizar para brindar servicios de salud. Si estuviese tan preocupado el gobierno por brindar servicios de salud, ¿cómo se explica entonces la negligencia con que han enfrentado la peor crisis de salud que ha tenido el país, que ha sido la pandemia del COVID-19, en la que han muerto más de 8.400 personas y ellos solo reconocen 163 personas? Si en las propias filas del Frente Sandinista, en la policía y en otras instancias del poder, murieron centenares de personas y todo el mundo vio los entierros exprés. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad social del gobierno para decir que le robaron a 100% noticia, a Confidencial y al CENID, supuestamente para favorecer obras sociales? Cuando persiguieron al obispo de Mataralpa cuando éste quiso promover ayuda precisamente para prevenir la COVID-19 y han perseguido a otros sectores cuando han querido brindar solidaridad. Esto es un acto de demagogia. Y creo que los propios sandinistas están claros también que no existe ninguna justificación ni tampoco existe ningún supuesto objetivo de brindar un servicio social de salud. Un doble discurso que también encaja en el contexto de la aprobación de esta ley que prohíbe prácticamente los derechos políticos de la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses y también con la entrada en vigencia de otras leyes que fueron aprobadas meses atrás. ¿Cuál es el mensaje que están mandando a la sociedad nicaragüense con toda esta situación? Yo creo que los nicaragüenses hemos sido testigos de cómo desde el mes de septiembre cuando Ortega anunció que aplicaría una ley para castigar los supuestos crímenes de odio se han aprobado hasta ahora ya cuatro leyes que vienen a reforzar el Estado policial. El Estado policial es la fuerza bruta por la vía de hecho. Es la prohibición del derecho a la libertad de reunión. Es la ocupación de medios de comunicación de manera ilegal. Es la prohibición del derecho de movilización y la libertad para la población. Y ahora lo que hay son estas leyes que supuestamente vienen a criminalizar el ejercicio de los derechos civiles, de los derechos políticos, de la libertad de asociación, de la libertad de expresión porque están imponiendo la censura con las leyes de ciberdelitos. Y tanto la ley de agentes extranjeros como la que aprobaron este lunes de los supuestos traidores a la patria tienen el objetivo declarado de eliminar el derecho a la participación y a la competencia política en términos generales y particularmente en las elecciones de noviembre. Con eso lo que Ortega está admitiendo es que ya perdió cualquier elección libre, transparente y competitiva en Nicaragua que no la puede ganar y como no la puede ganar ha decidido eliminar de antemano a los candidatos, a los candidatos que surgen de las organizaciones que se organizaron después de las protestas de abril y que han estado encabezando y liderando esta resistencia. El mensaje también lo aclaró muy bien ayer en esa entrevista televisiva que brindó Bayard Duarte en el canal Voz TV en la que prácticamente le hizo una invitación, un llamado, una oferta a los grandes empresarios y le dijo vamos a reunirnos con usted en enero, volvamos al estatus quo que existía antes de abril 2018 para congobernar en los temas económicos y en mayo vamos a hacer una reforma electoral en la cual obviamente en una elección está diciendo el gobierno no van a participar no van a participar los líderes del movimiento azul y blanco que ahora ellos los califican como golpistas sino que solo va a participar la oposición constructiva. Entonces el mensaje que le están diciendo al país es arrodíllense, le dicen a los empresarios arrodíllense, le dicen a la sociedad civil. A nosotros nos han dicho eso durante dos años y los periodistas seguimos haciendo periodismo a pesar de que ocuparon nuestros medios de comunicación y están también intimidando a la iglesia católica, le están diciendo a todos los sectores del país vamos a imponer una negociación de una farsa electoral sin libertad con medios confiscados con líderes de la oposición casa por cárcel con estado policial con presos políticos lo que le están diciendo a la sociedad es acepten la anulación la conculcación de las libertades para negociar con el régimen una participación política limitada donde no van a poner en juego el poder porque no aceptan competencia política. Ese es el dilema que tiene hoy que enfrenta hoy la clase empresarial del país las iglesias la iglesia católica la sociedad civil las organizaciones de la oposición si van a aceptar o no una invitación del régimen a negociar aceptando la anulación de las libertades. En lo que respecta a los medios de comunicación ¿cuál es el panorama que se puede ver en la víspera de este año electoral? Yo creo que vamos a ver más presión más desesperación del régimen la aplicación discrecional de esa ley de ciberdelitos que tiene como objetivo amenazar a los empleados públicos amenazar a los servidores públicos a los médicos a los laboratoristas a los auxiliares que han brindado información clave para que haya en el país transparencia frente a la oscuridad y la mentira impuesta por el régimen quieren también intimidar a los servidores públicos que están en las principales áreas de la economía nacional y que también han desmentido mucha de la información falsa del gobierno y a los usuarios de las redes sociales los quieren callar yo hasta hoy no he percibido que haya ningún tipo de retroceso de parte de la población nadie está cediendo sus libertades la libertad de expresión a pesar de esto se mantiene intacta sin embargo vamos a ver más presión en contra de los medios de comunicación que estamos en Nicaragua los que están en el exilio pero yo soy optimista yo creo que el periodismo ya le ganó al régimen la batalla de la verdad hemos resistido hemos establecido que el periodismo no acepta la censura ni la autocensura y por lo tanto con o sin elecciones con farsa electoral o con elecciones competitivas pues yo creo que el periodismo nicaragüense ha demostrado que es una fuente primordial de información confiable que la reconstrucción de la verdad es clave para la búsqueda de justicia en este país sin impunidad y que los periodistas tenemos ese compromiso y no lo vamos a abandonar aunque mantengan indefinidamente ese despojo y ese robo que se ha consagrado hoy contra confidencial y 100% noticia gracias Carlos Fernando como lo decías precisamente cuando se cumplieron dos años de la confiscación la toma en mano militar y de la sala de redacción de confidencial el equipo de confidencial esta semana va a continuar con su compromiso de informar a la ciudadanía gracias por esta entrevista y por las palabras al pueblo de Nicaragua gracias Iber